Venga, cambio de verbo en report speech. Ella dijo que no iba a la playa. Eso es report speech. Cuando tú dices algo, que dijo otra persona. ¿Vale? Entonces, para mí lo más importante son los verbos. ¿Vale? Primera diferencia antes de los verbos. Say y tell. Son dos verbos que más se usan. ¿Vale? Pero la diferencia es que ser. Se usa así. Él dijo que lo que fuera. Y el tell se usa así. He told me. Me dijo a mí. Si quieres usar el me aquí, he said to me. Pero esto es más raro. He told me. Más común. ¿Vale? Vamos a ver. Present simple. El present simple pasa a pas simple. Como en lo digo normal. Siempre se pasa al pasado un verbo. ¿Vale? Va en el orden y siempre va para atrás un verbo. Por ejemplo. Me gustan las manzanas. Me gustan las manzanas. José Luis dijo que... A él le gustaban las manzanas. En español es bastante parecido. ¿Vale? Uy, glass. No sé por qué he puesto glass. Apples. ¿Qué estaría pensando? Presente continuo. Pasado continuo. Pasado. I'm running. José Luis dijo que... él estaba corriendo. ¿Vale? Pasado simple. Pasado perfecto. Pasado perfecto. I went to NY. Yo fui a New York. José Luis dijo... que... él había ido... a Nueva York. ¿Tú ves que siempre es uno para atrás? Un verbo para atrás. Presente, pasado. Presente continuo. Pasado continuo. Pasado simple. ¿Qué es tan más pasado del pasado? El pasado perfecto. Pasado continuo. Ojo. Pasado perfecto continuo. Pasado perfecto continuo. Por ejemplo... I was having a bath. Yo estaba tomando un baño. José Luis dijo que... él había... estado tomando un baño. se lo dijo que... he had been having a bath. Y ya cuando llegas atrás de todo... ya no puedes más. ¿Vale? ¿Cuándo ya no puedes más? Cuando llegas al pas perfecto. Pas perfecto es pas perfecto. En inglés tampoco se complica mucho, ¿eh? Yo había ido a Nueva York. José Luis dijo que... él había ido a Nueva York. Se acabó. Ahí no hay cambio. ¿Vale? Futuro. Sal, Will. Pasa el condicional. Shoot, But. Me acabo de dar cuenta que el Shoot viene de Sal. y que el Boot viene del Wii. We, 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 we rock you. They say that... they would rock us. Y os dijeron... que no... que no ganarían. ¿Vale? Más verbos raros. Can, May. El pasado de Can, Scoot. El pasado de May, Might. I can fly. Yo puedo volar. He said he could fly. He dijo que podía volar. Los modales estos... ya no pueden pasar mal al pasado. Would, Could. Out, Should. Estos se quedan igual. You should... give up smoking. ¿Qué significa eso? Que debería dejar el smoking, ¿no? He told me that... I should... give up smoking. Must. Must se puede poner igual o poner have to. El have to es en presente el pasado. You must study. You must study. He told me that... I had to study. Él me dijo que yo tenía que estudiar. Para mañana... quiero que te aprendas los verbos estos. Bien. Y aquí viene una pesa de ejercicio. Ahora... te voy a sacar otro, ¿vale? Bueno... Bueno...